Hola señor, usted es del apartamento 314, excelente mira te estamos llamando de la administración del edificio para informarte que a partir del primero del mes que viene estaremos utilizando uno de tus dos parqueos asignados para el uso exclusivo de los nuevos carros electrónicos, electric cars, yo no tengo electric cars, pero hay muchos residentes que se comprando los carros eléctricos y por eso estamos llamando que usted tiene dos parqueos asignados verdad para su parking, le vamos a quitar el uso de uno de ellos para así usar ese cual estamos quitando para el parqueo exclusivo de los carros eléctricos. Sí, pero es que yo necesito mis dos parqueos, ¿cómo tú me vas a quitar un parqueo para un carro que yo no tengo eléctrico? Eso suena como un problema personal señor, usted tiene que entender que el mundo está avanzando, la tecnología es la que manda y esto es el futuro. No, pero son mis parqueos hermano, cuando yo compré ese apartamento yo lo compré con dos parqueos, ¿cómo usted me va a quitar un parqueo ahora para un carro que yo no tengo? Pero señor, ¿qué culpa tengo yo? A mí que me importa, a mí que me importa la gente que tenga carro eléctrico ni nada de eso, yo necesito mis dos parqueos, ¿cómo se va a quitar mis parqueos para dárselos a alguien que yo no conozco? Usted debe de entender que la mayoría de la gente están haciendo el upgrade y están cambiando ahora los carros eléctricos que son más económicos. A mí no me interesa lo que estén haciendo la gente, mis parqueos son mis parqueos hermano, yo necesito mis dos parqueos. Señor, yo no tengo tiempo. Mira, y cuando venga la jevita y venga el fin de semana y yo necesito los dos parqueos, ¿qué hago yo? ¿A dónde las voy a mandar? ¿A la calle? ¿A dónde van a ir a parquear? ¿Al guest parking? ¿Al guest parking? No, que se vaya al guest parking a charge el barrio y ahí, el guest parking. ¿Cómo puede quitar a mí los parqueos míos? Tiene dos opciones su novia cuando viene los fines de semana para cambiar aceite, señor. Número uno, si se compra un carro eléctrico y ya no hace falta tantos cambios de aceite, o incluso no le hace falta cambio de aceite porque el carro es electrónico, eso es bueno para el medio ambiente también y puede ahorrar mucho dinero. A mí no me llames más para quitarme ningún parqueo que no te lo voy a dar. Esto no es negociable, compadre. Te estoy diciendo que te vamos a quitar el parking. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo? Dile a tu novia que se compre un carro. Dile a tu novia que se compre un carro electrónico, ¿ok? No, no es carro. Oye, que si tiene que cargar y meterse el cable por el p***, eres tú. No me faltes el respeto. No me gustó esa última cosa que usted me dijo antes de que usted me colgara. No, es que me estás ofendiendo quitándome algo que es mío. ¿No me lo puedes quitar? ¿Cómo me vas a quitar mi parqueo? Es mío, lo pagué yo. Si usted es soltero y su novia viene solamente los fines de semana para los cambios de aceite, ¿para qué le hace falta dos parques? ¿Para qué le hace falta dos parques? No seas egoísta. No seas egoísta. ¡Sálga la p***! ¡Sálga la p*** tuya por el p***! ¡La clavada! Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos.